¡Hola a todos! Bueno, pues estamos aquí, esta vez sí, que es vídeo de martes y se va a emitir un martes, o sea... ¡Bien! Lo de la duración seguro que no lo cumplimos, pero bueno... ¡No! ¡No! Nos hemos aficionado a los retos, a los challenges en esta cuarentena, así que hoy no va a ser menos y os presentamos otro nuevo reto. Sí, hoy vamos a hacer, dentro de lo que nuestro conocimiento nos permite, ¿qué sería de estos equipos si hubiese mantenido a sus estrellas? Sí, o sea, una de las cosas que hablamos mucho últimamente es que el fútbol femenino no se crea en el año 2015, después del primer Mundial de España, sino que hay muchísima historia de fútbol femenino español antes. Entonces, nos hemos puesto a investigar un poquito y hoy queremos hablar de tres clubes míticos, de los que de verdad son casi el origen de esa primera Iberdrola, de los primeros campeones y de qué hubiera sido de Español, Levante y Rayo Vallecano si mantuvieran a las jugadoras que pasaron por sus clubes. ¿Por qué estos tres? Porque, bueno, pues son de los primeros que ganaron ligas, digamos que ellos junto al Athletic Club son los que más títulos han tenido. Quitamos al Athletic, obviamente, por el tema de los fichajes y porque al final lo tienen mucho más complicado y entonces nos vamos a centrar eso en Levante, Español y Rayo en ese orden, porque también es el orden en el que empezaron a ganar títulos. Y, muy importante, vamos a poner onces con jugadoras que estén en activo. Vamos a intentarlo, porque obviamente sabemos que hay muchísimas jugadoras que han sido muy importantes en estos equipos que seguramente no las metamos en el once, pero para que quede claro que serían estrellas que a día de hoy siguen en activo o que están triunfando a día de hoy. Y que no están ahora mismo en ese club. O sea, también vamos a quitar a todas las que están jugando esta temporada en ese club porque creemos que no tiene tanta gracia, que eso ya sabéis que están ahí. Entonces vamos a buscar a todas las que pasaron en algún momento de su carrera por esos tres clubes. Bueno, pues yo voy a empezar por el Levante, porque en ese año, en el año 2000-2001 ya ganaba una liga, luego ganó otra, también ganó seis copas y hay dos jugadoras que siguen en activo que ganaron alguno de esos títulos que ahora os voy a contar. En portería, la portera titular de este equipo sería Sandra Paños, aunque tenemos a dos suplentes que también estarían bien, como pueden ser María Jo Ponce en el Español o Noelia Ramos en el Sevilla, que en algún momento también han jugado en el Levante. Defensa me voy a quedar con una defensa de tres. Y ojo a la jugadora que tenemos en el centro de la defensa, que va a ser Vanessa Jimbert. Porque aunque Vanessa Jimbert ahora la veamos como una pieza clave del Athletic Club, digamos que su carrera, nada más salir del País Vasco, empieza en el Levante. Y acompañada en defensa, vamos a poner a Leti Méndez de Logroño. Y podríamos tener también, por el otro lado, pues Natalia Ramos, que estuvo una temporada, o Paula Guerrero, ahora en el Valencia, que también, que Paula Guerrero es cantera en la gran nota. En el centro del campo, por un lado, Alexia. Y vamos a ponerla, juntar esa juventud que tenía ahí Alexia con Alba Merino, que ahora Alba Merino tiene esa segunda juventud que está viviendo en el Depor, pero Alba Merino estuvo durante seis años en el Levante, y de hecho allí ya coincidió con Alexia. Y para las bandas, vamos a tener, por un lado, a Marta Cardona y Olga García, que Olga García sí que es muy querida allí y ya quiere mucho también al Levante, y eso que solo estuvo dos temporadas. Y luego, la ofensiva, en este 3-4-3, tendríamos a Charlín y Maríajo. ¿Por qué? Porque al final esa dupla ya asistió, ¿no? Y fue real. Charlín viene a España gracias al Levante, está en el Levante cuatro temporadas y ahora está en el Atlético de Madrid, y en su segundo año, el Levante fichó a María José, del Granadilla. ¿Y quién es la tercera killer que ponemos en este Levante? Pues esto también me parece muy fuerte, y es que Maripaz Vilas, el primer club en el que juega, dejando Galicia y saliendo de aquel Atlético Arousa, es el Levante. Estuvo dos temporadas en el Levante, ganó una Copa de la Reina en el Levante, y luego ya es cuando, bueno, continúa su carrera hasta convertirse en la estrella que soy en el Valencia. Pero imaginaos un tridente con Charlín, Mappic y María José. Y luego otras jugadoras que, por ejemplo, que siguen en activo, que están en primera Iberdrola, que también han sido o tienen pasado granota, son Castelló, Sandra Castelló en el Sporting de Huelva, Karol Marín y Aida, Nagore, y bueno, pues tenemos también en segunda división, que esta sí que las voy a mencionar, a Adriana, que tampoco estaría nada mal como goleadora, a Adriana Martín, a Miriam Dieguez, a Buceta o a Alifuentes, también son jugadoras que en algún momento de su carrera jugaron en el Levante. Pues ahora me toca a mí, chicas, con el español, que, ojo, al equipazo que tendría el español si hubiese mantenido a las estrellas que a día de hoy están triunfando. Bueno, he hecho un poco de trampas en una, que es María Jopons, es la portera. ¿Por qué? Porque sigue en el español, pero sí que es cierto que a día de hoy es la única jugadora, la única portera que sigue en primera división y bueno, pues como es una jugadora mítica del español, pues me la tenéis que comprar. Yo he hecho algo similar, os lo podéis imaginar. Sí, así que María Jopons en portería. Ojo a la defensa, porque centrales tendríamos a Marta Torrejón del Barça y a Mappi León del Barça, que muy poca gente lo sabe, pero estuvo una temporada en el español que fue la 13-14. Por la derecha, Kenty Robles. Y por la izquierda voy a poner a Marta Corredera. Sé, sabemos que juega más por la derecha, pero bueno, también ha jugado por la izquierda y me cuadra bien, así que Marta Corredera por la izquierda. En el centro del campo, ojo, es que me encanta este centro del campo, lo pondría en rombo, ¿vale? Y tendríamos a Messi de pivote. De interiores tendríamos a Alexia y a Vicky, que Vicky estuvo también una temporada, la 2007-2008 en el español. Creo que también poca gente lo recuerda, pero bueno, estuvo una temporada allí. Y de media punta tendríamos a Vero Boquete. O sea, ojo la calidad del centro del campo. Y las dos delanteras que tendríamos serían Erika Vázquez, ahora en el Athletic, y Maripaz Vilas, que también estuvo en este español. He de decir que lo estuvimos hablando, que dudé mucho en poner a Adriana Martín, porque fue muy importante también en este español, pero es cierto que como está en segunda, sí la quería nombrar, pero en el once hemos puesto jugadoras de primera división. Y nada, pues en el banquillo, así un poco para repasar jugadoras que siguen en activo en primera, pues tendríamos a Andrea Pereira, que está en el Barça, a Vanessa Ginbert también, Paloma, también está en el español, Bárbara Latorre, Nuria Mendoza, Willy, Débora, que a día de hoy siguen en el español. Y bueno, pues es un poco, luego tenemos retiradas ya como Lara Raval o Sara Mérida, que fueron muy importantes, o Sandra Vilanova, pero bueno, ahí os las dejo. Mi once del rayo, con los requisitos que hemos comentado, voy a hacer también un poquito de trampa, porque la portera, o sea, si hablas de la portería del rayo vallecano, por muchos años que ella ha mirado y demás, solo hay una, que es Alicia. Entonces mi portera sería Ali, pero hay un dato curioso, porque en la 2010-2011, la portera suplente, que muchos no lo sabéis, era Irene, la que fue la entrenadora del rayo y la ex entrenadora del Valencia, porque era portera. Pareja de centrales, sorpresa, porque está también Vanessa Ginbert. ¡Ojo! Eso es, también estuvo en aquel rayo que ganó Ligas y Copa de la Reina. Y la acompaña Ale Rosillo, la futbolista del Madrid, que también tuvo su época rayista. En las bandas, Joyce, la futbolista del Granadilla, que estuvo en el Rayo Vallecano. Entonces la pondría por un lateral y por el otro lateral pondría a Estela, que está ahora también en el Madrid Club de Fútbol Femenino, compañera de Ale. La pondría en otro lateral y también muy querida en el equipo rayista. Y ahora empezamos con un centro del campo que, la verdad es que habéis dicho los vuestros que tienen muchísima calidad, pero es que este del centro del campo para arriba también es una, bueno, la defensa también, pero es una locura. Y en el doble pivote tendría a Chini Pizarro, y ojo, porque yo de esta sí que no me acordaba, o sea, a lo mejor la gente dice que como no me acordaba, pero no me acordaba, de Claudia Zornoza. Pues eso, en el doble pivote, Chini y Zornoza. Y después, las tres de arriba, tendría a Sonia Bermúdez, por la otra banda, a Marianela Szymanowski, y ojo, para los más jóvenes del lugar, que igual no lo saben, pero Jenny Hermoso jugó en ese rayo vallecano mítico, llegó en la temporada 2010-2011 con Claudia Zornoza, vaya dos fichajes, y jugaría de media punta en este once histórico del rayo vallecano, histórico en cuanto a jugadoras que están activas en Primera Iberdrola. Y en punta de ataque, que está seguro que la recordáis, Jade, la futbolista del Logroño, que marcó también una época, sin duda, en el cuadro rayista. Y luego, pues lógicamente me he dejado a muchísimas míticas del rayo vallecano fuera, como por ejemplo, Natalia Pablos, Miriam Diegue también, que ahora está jugando en el Alavés, por cierto, en las gloriosas. Patri Mascaró, o sea, ahora de Primera, pues Patri Mascaró, por ejemplo, Gigi también, Willy, Adriana que está en el Mala, Alba Mellado también ha pasado por el rayo vallecano, y después ya míticas, pues tenemos a Costa, Sandra Vilanova, a Mendy, bueno. Y nada, ese sería mi once. He de decir también que casi todas las futbolistas que he nombrado coincidieron en una misma etapa, que fue la 2009-2010. Esa gran etapa. Eso es, que esa fue la etapa del rayo por excelencia. Ya tiene tres ligas y dos fueron durante esa etapa, y además también la Copa de Reina fue durante esa etapa. Justo. Bueno, pues esperamos que hayáis aprendido un poquito más y que os haya parecido al menos muy curioso. Y otra cosa más, si hay jugadoras que se nos han olvidado o sabéis de alguna que jugó, que seguro que nos ha pasado, decidnoslo. O sea, también para recordarlos entre todos. Eso es, y si queréis que hablemos de otros equipos, que pensemos alineaciones míticas de otros equipos, pues decírnoslo también. A mí esta sección me encanta, porque es que recordar, yo qué sé, pues eso, a Jenny Hermosa en el rayo, o a Erika Vázquez en el español, a Vero Boquete, me encanta, me encanta. Me da igual, me encanta. Sí, además, sobre todo, que esta sección también es bastante libre, como podéis ver, es libre de todo. Entonces, pues que estamos abiertas a cualquier... Además, creo, el otro día revisando comentarios, creo que esto, esta temática que se ocurrió a Paloma de ya tiempo, creo que en un comentario, no me acuerdo en qué vídeo, nos la ha puesto una chica, que por qué no recordábamos plantillas míticas y demás, creo, igual me equivoco y me estoy colando, pero juraría que alguien lo ha puesto. Puede ser, porque nos ponen mucho, o sea, es probable. Pues aquí está la sección hecha y nada, que esperamos que os haya gustado y que nos vemos el jueves, que esta semana vamos a respetar horarios. Martes, jueves. Sí. Así que... Pues nada, el jueves era con protagonista y ya está. Así que nada, hasta el próximo tal vez. Adiós. Hasta luego.